No bajes al sótano, baja, apájalo, no tengas miedo, pasa nada Esa voz me dice mátalos, son como ácaros, atrápalos, con sonrisa amable ponen bótanos Satanás lleva sotanas y hace cárgaras con órganos de niños en un sótano Gómados, bajo la almohada de un gobernador, para ese juez un condón sabor plátano Don't worry, perdí el control, I'm sorry, haberlo pensado antes de meteros con Carrie Pues la sombra, necesita luz para ser sombra, te juro que salí del oscuro y eso me honra Puede que la muerte pague lo que ese cabrón hizo, pero a esa madre dime, ¿quién le devuelve a sus hijos? Cambiaron su alma por oro, hoy llora Polo, de todos modos sé que todos moriremos solos No estoy loco, y aunque no he matado a nadie, lo haría por mi hermana, por mi chica, por mi madre Mata, muere, otra voz me dice para, quiere, otra voz me dice escapa, vete y otra voz me dice kill Mata, muere, otra voz me dice para, quiere, otra voz me dice escapa, vete y otra voz me dice kill Descuartizando miembros como en Fargo, mato por encargo, entro en la celda de Breton, su corazón ya no va a estar a salvo ¿Cómo puede Dios permitir que se violen niñas, que maten niños y que los de arriba se laven las manos? Medios de comunicación, un cóctel Molotov, si son tan objetivos como el marca y el sport, yo lo hago por amor Si su palabra es un arma, ¿en qué momento dejaron el periodismo y vendieron su alma? Hemos salido pero yo no perdono, para mi están en el olvido como el Medal of Honor, quien está en el trono Es el que menos tiene el poder, quien menos tiene que hablar, quien menos debe joder Yo le hago caso a mis latidos, todo cobra algún sentido, ya me siento el elegido, Bruce Willis en el protegido ¿Cuál de las voces es la que escucha el homicida? ¿Cuál es el cable que la desactiva? Mata, muere, otra voz me dice para, quiere, otra voz me dice escapa, vete y otra voz me dice kill Mata, muere, otra voz me dice para, quiere, otra voz me dice escapa, vete y otra voz me dice kill Yo pillo el micro al puro estilo carnicero de Milwockis, soy Stephen Hawkins, con la voz de Anthony Hawkins Merecen vacaciones en Auschwitz, a Mordafa Bretón en el maletero de un Audi Llamadme Ted Foundy, en el mic soy Tyson, Ison Risas que definen fines falsos, con el glamour de Marilyn El exorcismo de Emily Rose, al lado de mis flows Una peli, sí, Dios está, no escucho mis ruegos Cuantos osan encender la llama, pero huyen cuando ven el fuego Un psicopata no siente dolor, condenando la muerte le estás haciendo un favor Hoy tengo un plan para Satán, con Momo y Ferran, soy el guardián Fiel como un pastor alemán, a cada cerdo que le va a tocar Menores de edad, lo amordazo, escuchando al jodido Momo en un descan Griban, disparo bang, digri digri bang, ya varios años soportando a fans De Justin y de One, dirección Pan a morir, van a escuchar Cypress Hill De Artifacts, de SFX, Method Man y Rakim Ya sabes quiénes valen, quiénes mueren, en sus cuellos llaves Allen Yo contra el demonio, como Denzel en Fallen Son todos timadores, persiguiendo el botín A este paso veremos al rey haciendo crowdfunding Con la muerte sí que tengo ese feeling Estoy rompiendo a martillazos los pianos de Laura Pausini Me río, jiji, jiji, me cuesta ver la luz al final del túnel Como a Dodi, Lady, Didi Es un piropo llamarles seres humanos, asesinos Pues es mi sangre la que está en sus manos Y ahora en las mías, la venganza es tan fría que están helados El lado oscuro hablado y me decía Mata, muere, otra voz me dice para, quiere, otra voz me dice escapa, vete Y otra voz me dice king, 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 king Mata, muere, otra voz me dice para, quiere, otra voz me dice escapa, vete Y otra voz me dice king, 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 king Y yo salí de mi cuerpo y me vi El diablo me tentaba hasta me hablaba en latín Me dijo, ¿quieres espí? Le dije todo pa' ti Y mi ángel de la guarda en mi defensa dijo déjame a mí Y así fue, yo salí, pregunté por el norte Tal vez lo perdí, ya no creo que importe Damn, salí de allí entre insultos y palabrotas Con los ojos en blanco sacando espuma por la boca